...támite a la moción del señor asambleísta Mario Ruiz de reconsideración del primer punto de orden del día. En cumplimiento de su disposición, señor vicepresidente, procedo a tomar votación en referencia a la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Mario Ruiz con relación a la designación de los delegados de la función legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Señoras y señores asambleístas, por favor, registran sus participaciones en sus colores electrónicas. ¿De existir alguna novedad para informar a esta Secretaría General y a cada uno de los tipos asignados? Muchas gracias. 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 Señor vicepresidente, me permite informar que contamos con 131 asambleístas. registradas en la presentación virtual se pone a consideración del plan de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jácome respecto de la votación de la designación de los delegados de la función legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.